¡Buenos días, mis amores! ¿Tienen listo el libro de comunicación y lenguaje? ¡Sí, mis! ¡Sí, mis! ¡Hola, mis amores! ¡Hola, mis días! ¡Disculpen el atraso! ¡Hola, mi amor! ¡Disculpen el atraso, pero el video no tardaba! ¡Hoy sí, costó que guardar! ¡Buenos días, mis amores! ¡Buenos días, mis amores! ¡Hola, mis amores! ¡Buenos días, mis amores! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, mis! ¡Hola, mis! ¡Hola, mis! ¿Te mandan? ¡Acabo de entrar! ¡Sí, acabo de entrar yo igual! Porque estaba esperando que se grabara el video de matemáticas, pero por todo, por todo, por todo! ¡Sí, ya no graba, oyeron! Bueno, voy a pasar... ¡Sí, Sebastián! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo nos damos aquí? Bueno, voy a pasar rápido listo, ¿oyeron? ¡Kenan! ¡Kenan! ¡Krevin! ¡Presente! ¡Maria Alejandra! ¡Presente! ¡Génesis! ¡Emily! ¡Sebastián! ¡Muro conmigo! ¡Alecia! ¡Muro conmigo! ¡Kenan! ¡René! ¡Buenas gracias! ¡Ahí está listo! ¡Buenas gracias! ¡Naomi! ¡Muro conmigo! ¡Estrellita! ¡Presente, mi! ¡Presente! ¡Lodrigo André! ¡Lodrigo André! ¡Presente! ¡Ganesa! ¡Presente! ¡Saúl! Vamos a trabajar comunicación y lenguaje, ¿oye? Apaguemos todo el libro. Dice el grande al pequeño. El libro. Vamos a trabajar en el libro. Ay, ay, ay. Permítame. 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 Sí, mi amor, liso. Permítame. Sí. No sé por qué donde estaba trabajando era de líneas, porque lo hice en el otro cuaderno, me equivoqué. ¿Verdad que sí? Me equivoqué de cuaderno. Lo hice en el medio social y natural. Sí, yo por eso dije, ¿por qué me dijo en doble línea? Dije yo. Juliani, me estabas preguntando. Juliani, ¿qué siempre pasa eso? Mi nombre. Mi nombre. ¿Qué mala? Habla fuerte, Juliani, que no te escucho. Me pasó lista, me pasó lista porque no escuché mi nombre. Sí. Ah, sí, pero sí te marqué que sí estabas presente porque te vi hoy. No, sí. Sí. ¿Qué título? No. Vamos a trabajar en el libro, mis amores. Perdonen, en el libro, página 136. Aquí está mis, esa. Sí, ¿cómo tiene? ¿Cuál es el título? Kenan, ¿cuál es el título? Anuncio calificado. Anuncio clasificado. Sí, ¿cuál es? ¿Cuál era la página? Sí, qué página es. 136. 136. Uno, tres, seis. Apaguemos micrófonos, mis amores, que por ahí hay un micrófono que está haciendo interferencia. Mis amores, me disculpan si a veces no contesto el chat, pero si no, me quita tiempo, ¿oyeron? Entonces, para que los que me saludan, igual les mando saluditos, ¿oyeron? Pero no puedo estar viendo el chat, ¿oyeron? Porque si no, me quita el tiempo. Entonces, vamos a trabajar la página 136 de su libro. Dice, anuncio clasificado. ¿Cuántos de ustedes han visto anuncios? Díganme, a ver. Yo, mucho. Muy bien. Sebastián, ¿en dónde ven los anuncios? En la tele, porque esta tablet se me rompió. Ay, Dios mío, pero mira esos anuncios en la tablet, ¿en dónde más? Vamos a ver. En la tele. ¿En la televisión también? ¿En dónde más? En el teléfono. ¿En el teléfono? En la calle. En la calle, muy bien. Hay anuncios publicitarios. Los de la calle son anuncios publicitarios. Hay anuncios en la tele. En el periódico. En el periódico, muy bien. En el diario. Los anuncios que nosotros vemos en el periódico y en el internet son anuncios clasificados. ¿Oyeron? Se llaman anuncios clasificados porque aparecen en el periódico y en el internet. Un anuncio clasificado siempre, siempre va a vender o va a promocionar algún trabajo, ¿verdad? O también van a haber anuncios donde se busque alguna mascota. Entonces, miren, pues, dice, vendo. ¿Ese anuncio clasificado, qué está vendiendo? Mira. ¿Qué está vendiendo? Una casa. Una casa. Una casa. ¿Qué está vendiendo de la casa? Vendo. 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 Vendo de la casa. Vendo. 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 Vendo de la casa. En las afueras de la ciudad. Muy bien. ¿Y cómo dice que es? ¿Cómo dice que es? ¿Cuál es el contenido? Dice que es remoledado. Bien. ¿Qué más? Muy bien, amplia Muy bien, cuatro alcohólicos Precio negociable Muy bien, mis amores Entonces, un anuncio clasificado va a tener un título Va a tener un contenido en donde está toda la información También va a tener elementos gráficos En este caso, ¿cuál es el elemento gráfico? La casa Muy bien, la casa, ese es el elemento ¿Y cuál es la información? ¿Ya vieron? Dime ¿Cuál es la información? ¿Qué entiende? Sí, pero hay algo específico Con todas, espanos, pisada, comedor, ántimas, zonas, verdes, precios negociables ¡Excelente! 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 Vamos a la siguiente 5, 3, 24, 68, 9, 2, 10, 58, 7, 45 Muy bien Ahora, el siguiente anuncio ¿De qué será? ¿Alguien me puede ayudar? ¡Un perro! ¡Se está buscando un perro! ¿Por qué se está buscando? ¿Por qué creen que se está buscando? ¡Se perdió! Muy bien, porque se perdió ¿Cuál es la información? ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es el contenido? Pastor Alemania, alemán de 9 años Tiene un cuello, un collar grueso de color rojo con una placa donde está su nombre y el número ¡Se perdió el teléfono! Se perdió el 4 de abril en el barrio La Reformita Informes 20, 56, 47, 45 y 50, 48 ¡Muy bien! Ese sería el informe del contacto, ¿verdad? La información Vamos a trabajar el ejercicio número 1 De la página 138 Página 38 ¡Ciento 38! ¡Ciento 38! ¡Uno, tres, ocho! ¡Ya se me hizo! ¿Ya? Ahí están Bueno ¡No! ¡Sí! ¡Este es la página 6! ¡Número 1! Completa el siguiente cuadro de acuerdo con la información de los anuncios clasificados anteriores ¿Cuál era el anuncio número 1? ¿Cuál era el anuncio número 1? ¿Quién me puede decir? ¡La casa! ¡La casa! ¡La casa! ¿Cuál era el anuncio número 2? ¡El perro! ¡Se busca el perro! ¡Muy bien! Ahora dice ¿Cuál es el propósito del aviso? ¿Del número 2 qué era? ¿Cuál era el anuncio? ¡Se busca el perro! ¿Del anuncio 1? ¡El perro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y la número 1 es ¿Cuál es el propósito del aviso? ¡Se vende casa! ¡Venta de una casa! ¡Venta de una casa! ¡Venta! ¡Sí! Aquí donde dice Número 1 ¡Miren mis amores! ¿Acá ven? ¿Aquí ven? ¡Mis! ¿Se está rayando? Sí, estoy yo, mi amor lindo. Sí, sí. Apague todos los micrófonos porque yo me he visto. Ah, ok. Mis amores, apaguemos micrófonos. Apaguemos micrófonos, mis amores. Gracias. En la primera, mis amores, venta de la casa. Venta de la casa. Vamos a escribir, mis amores. Gracias, mis. Mis, el vino me cabe, voy a poner venta a casa. Vaya. ¿Puedo escribir en molde? Sí, si quieren escriban en molde porque sí me di cuenta de que el espacio es muy pequeño. Javi, yo lo escribí. En el anuncio número dos que estábamos, ¿qué nos informaba o qué anuncio era? El perro se busca a Yula. Se busca a Yula. Muy bien. Se busca, pero ya sabemos que el propósito es de buscar a Yula. Ahorita voy, mi amor. ¿Quién lo hace? Llega, nena. ¿Ah? ¿Quién lo hace? Pero a mí se llama Yula. Si nos cabe, Yula. ¿Cómo se llamaba la inmobiliaria? Hasta abajo, donde era informes, hasta ahí abajo está. ¿Cómo se llamaba esa inmobiliaria? Sí. ¿Mande? Y abajo, donde? Por eso, mis amores. Dice. ¿Dónde dice quién lo hace? ¿Quién lo hace? Váyanse al anuncio donde estaba la casa, ¿no? Hasta abajo dice informes. O sea, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿En el área azul de hasta abajo? Inmo. 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 Inmobiliaria. 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 Muy bien. Inmo. Inmo. Muy bien. Entonces, miren, mis amores, como ahí no les va a caer, solo escriba inmobiliaria. Inmo. ¿De qué? ¿Cómo se dice? Inmobiliaria. Es que, mis amores, yo les intento escribir, pero esta compu no es tan perfecta. Entonces, me cuesta. ¿Qué es inmobiliaria? Inmobiliaria. ¿Cómo, mis? Inmobiliaria. ¿Lo puedes copiar del otro lado? Muy bien. ¿Será que si se busca a Yuya, aparece el nombre de quien está buscando a la perrita? No, no aparece. Solo aparece un número de teléfono. Pero, ¿quién creen ustedes que está buscando a la perrita? El dueño. Ah, muy bien. El dueño. Entonces, ¿quién lo hace? El dueño o la dueña. Exacto. Entonces, en el anuncio 2, ¿quién lo hace? Puede ser el dueño o la dueña. El dueño o la dueña. El dueño o la dueña. Un poquito más rápido, Saúl. Voy a pasar al siguiente. ¿Qué ejercicio nos toca? Ejercicio número 2. Ejercicio número 2, color verde. Muy bien. Ejercicio número 2. Colorea el recuadro de la respuesta. En cuanto a las secciones, publicarías el primer anuncio. Dice, en el primer anuncio. Dice, anuncios clasificados de la vivienda. Dice, anuncios clasificados de la educación. Anuncios clasificados de oferta de trabajo. Anuncios clasificados de vivienda. Anuncios de vivienda. Muy bien. Entonces, coloreen ese recuadro del color que ustedes deseen. Anuncio clasificado de vivienda. ¿Cuál dice? Anuncio clasificado de vivienda. Sí, mi amor lindo. Ese van a colorear del color que ustedes quieran. ¡Ya, mis! ¿Ya lo pintemos? ¿Ya? ¡No, mis! ¡No, mis! ¡No, mis! ¿Qué? ¿Cómo lo puedes hacer? ¡Ya, mis! ¿Ya? ¡No! ¡No! Ahora sí, niños. Justifican tu respuesta. ¿Por qué coloreamos este recuadro? ¿Por qué? Porque ahí puede vivir más gente. ¿Dice? Es un anuncio clasificado. Muy bien. Entonces, podemos poner abajo porque es un anuncio clasificado. Muy bien, Sebastián. En la donde dice justifica tu respuesta, vamos a escribir ¿Por qué es un anuncio clasificado? ¿Por qué es un anuncio clasificado? ¿Ya, mis? 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 Ok, Sebastián. Vamos a dar un poquito más de tiempo. ¿Eso? ¿Solo eso? Sí, solo eso. Que es un anuncio clasificado. Clasificado. C-A-L-A-C-L-C-L-C-L-L-L-A-C-L-A-L-A-L-A-L-A. Bueno. En el número 3 dice, observa el siguiente anuncio y marca con un chequecito la respuesta. También es un anuncio clasificado y dice, niño de 6 a 12 años, horario todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, inscríbete ya. Cupos limitados dice. Ahora vamos, ¿qué información le falta a este anuncio? ¿Clases de bailes para niños? ¿Los cursos que impartirán? ¡Clase de música! ¿Las inscripciones para concurso de canto? ¿El horario de curso? ¿Cuál de las cuatro? ¡Clase de música! ¡Muy bien! ¿Clases de baile? Pero este no está hablando de baile, ¿de qué está hablando? ¡De música! ¡De música! Entonces, inscripciones para curso de canto. Pero sí lo tiene, porque dice inscripciones para curso de canto. ¡Eso es! ¿Será que faltarán los cursos que impartirán? Eso falta, porque no sabemos si son de baile, no sabemos si son de canto. ¿Verdad que no explica de qué es? ¡No! 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 Entonces, faltan los cursos que impartirán. Eso es lo que hace falta. Porque si no, este anuncio no es completo o no está claro. ¡No sabe! ¿Me paga el micrófono, mis amores? Bueno, entonces serían los cursos que se imparten. En la siguiente. En el anterior anuncio se puede encontrar en un circo, un colegio, un hospital, un restaurante. ¿Dónde lo van a poder encontrar? ¡Un colegio! ¡Un colegio! ¡Un colegio! Muy bien, entonces... ¡Un colegio! Muy bien, mis amores. Entonces, marcan un chequecito o una X. ¿Qué ejercicio nos toca? ¡Patro! Muy bien, gracias. Juan, completa el enunciado con las palabras adecuadas en el recuadro. Las palabras que tenemos es comunicar, periódico, ¿sí? ¿Y qué más? ¡Anuncios! ¡Anuncios! Muy bien, dice. ¿El clasificado es un tip con el texto? Sí, yo había dicho el concepto primero, pero tenía el pago de micrófono. Vaya, mi amor, pero no importa. ¿Sí? ¿El clasificado? ¿El qué será? ¿El comunicar clasificado? ¡El anuncio! Muy bien. Vamos a escribir el anuncio clasificado. Dice entonces... ¿Quién lo va a escribir en mal? No me va a saber. Vale, está bien. Si quieren, trabajemos así. Cuando ustedes se den cuenta que no les va a caber, trabajan con... Ya, mi... ¿Ya? Entonces, el anuncio clasificado es un tipo de texto que se publica en dónde? ¿En qué? ¿En los periódicos? ¡Periódicos! 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 Muy bien, mis amores. Entonces, escribimos... Periódicos. Periódicos. Aquí está escrita la palabra, miren. Aquí con el apuntador, miren, pueden copiar para poderla escribir. ¿Mis? ¿Pero en dónde lo escribimos, mis? ¿En dónde es? ¿En la segunda línea? ¿En la segunda línea? Es que en la segunda... ¿Y la última puede ser comunicar? ¿Sí? A ver... O internet para... Pero abajo todavía sigue otra línea para que puedas terminar ahí. ¿Es comunicar ahí? Y la última, ¿dónde iría? Comunicar. Muy bien. Comunicar es... Entonces, quedó así. El anuncio clasificado es un tipo de texto que se publica en los periódicos... ¿O en internet para comunicar una oferta o demanda de productos, empleos o servicios? Sí, ahorita te voy a decir. Muy bien, amores. Misi, que ya no comí nada. Ya no comiste nada, mi amor lindo. No, pero ahorita voy a comer cuando termine. Ah, sí. Misi, ya desayuné temprano. Qué rico. Misi, ya no valía antes de esta clase. Ah, muy bien. Así estás fresco. Muy bien. Bueno, nos vamos al ejercicio número... Cinco. Cinco. Muy bien, cinco. Cuídate, cuídate. Entonces dice, une con una línea cada parte del enunciado clasificado con su función. El título. El título ayuda a describir lo que se busca, indica cómo localizar a las personas, describe lo que ofrece o solicita, o frase llamativa para atraer al lector. ¿Qué creen que es el título? Describe lo que se ofrece o solicita. ¿Será eso el título? Espérate, espérate. Frase llamativa. El título es la frase llamativa que atrae al lector. ¿Sabes cuál es? Escuché porque es la segunda. Aquí ve, el título es con la última, la frase llamativa que atrae al lector. Está abajo. ¿Sí? Ojalá que se logre ver, mis amores. Sí. La siguiente. Elementos gráficos. Espérate. Elementos gráficos. Ayudan a describir lo que se busca. Muy bien. ¿Qué forma? Elementos gráficos. Elementos gráficos. Luis, ¿cuándo se acaba el tiempo? Espérate, ya, ya, espérate. Lo que se busca. Sebastián, nos faltan como tres minutos. ¿Qué? Para darle, pues, hacer lo que estás haciendo. Sí. Elementos gráficos. Ayudan a describir lo que se busca. Pero esta. Espérate. Ahí está. Contenido. ¿Contenido? ¿Ya? Contenido. Sí. ¿Cómo localizar a la persona? ¿Cómo? Indica cómo localizar a la persona. ¿Será que indica o... Escribe lo que se ofrece o solicita. Lo que se ofrece o solicita. Muy bien. Contenido. Describe lo que se ofrece y o solicita. Sí. Sí, sí. El último es... Indica cómo localizar a la persona. Sí, es el que queda, ¿verdad? Muy bien. Información de contacto indica cómo localizar a la persona que escribió el anuncio, ¿verdad? Sí, ya. ¿Ya? Muy bien. Y por el tiempo, ustedes se van a quedar trabajando la última. ¿Oyeron? Donde dice... Donde dice... La número... ¿Qué número sería? ¿Perdone? ¿Quién me ayuda? Las dos, mis... Sí. ¿Qué número sería? La que nos tocaría ahorita. ¿Número? Seis. Muy bien. Gracias. Número seis. Seis y siete. Muy bien. La siete nos la vamos... Seis y siete. Ajá. La número siete... La número seis dice... Selecciona un producto o un servicio para hacer un anuncio clasificado. Luego verás el espacio que proporciona. ¿Pagués el micrófono? Gracias. Ustedes pueden elegir uno de estos tres. Miren, un anuncio de hospedaje, un anuncio de veterinaria y un anuncio de mago. Tienen que elegir solo uno. ¿Vieron? Mascotas. Luego van a escribir en las líneas del anuncio que hayan elegido. Tráiganos. Van a escribir el anuncio. ¿Sí? ¿Les quedó claro? Solo uno tienes que hacer este. ¿Sí? Solo uno van a elegir.